Déjame decirte que entre los dos corderitos de tierra, tú eres fuerte güey, tú eres fuerte. El día de hoy, en la casa de los famosos, Paulo está hablando con Cristina acerca de las próximas nominaciones, ya que ella menciona, bueno yo sé que voy a estar nominada sí o sí, y me van a querer hacer otra jugada porque ya vieron que no me pudieron sacar con los fuertes. Entonces, menciona lo que es, Paulo, en caso de que el escenario esté así, tú al lado de los dos corderitos de tierra, tú eres fuerte. Se refiere tanto a Rome como Clovis. Y bueno, de una forma indirecta le dijo, tú lo que tienes que hacer esta semana es ir por dos Bronco, con lo cual tú me entiendes bien, porque los votos no van a alcanzar para subir a dos personas, con lo cual, pues, ni siquiera tuvo creatividad para poner un apodo, simplemente invirtió y mencionó dos Bronco. Como si no entendiera a la gente que es Bronca. Pero bueno, desde su perspectiva de él, ha salido así. Además de esto, menciona, bueno, es evidente que tú puedes regresar directamente. Y bueno, Paulo, de algún modo, quiere proteger a lo que es a Cristina, porque sabe muy bien que la necesita para el juego. Si no, pues, es evidente que ellos se van a debilitar. Pero sabemos muy bien que esta semana es más fácil que salga alguien de agua como un melaza. O incluso está entre Valesca o Bronca, antes de lo que sea un Romeo o Clovis. Como mencioné, tú al lado de esos dos corderos, tú eres fuerte. Pero sabemos perfectamente que no, que el público va a seguir apoyando. Y menciona, pues, esta vez, yo siento que he salido de ahí porque los votos de tierra se fueron para Maripili, porque ya no apoyan tantos a ellos, sino todo el público de Puerto Rico apoyó a Maripili. Y bueno, vemos que Cristina se está preocupado por la nominación, que todavía no llega, pero sabe que evidentemente va a estar sí o sí. Así que recuerda suscribirte al canal para hacer el tanto. Debo participar y a todo. Nos vemos en un próximo video.